Me dice su nombre y qué es lo que usted está viviendo. Siéntase en su casa aquí. Yo le dije acérquese el micrófono para que la podamos escuchar perfectamente bien. Bueno, yo estaba viviendo una incertidumbre en mi propio hogar por ese señor. Ese señor no me deja vivir en paz. Yo tuve una relación con él, pero ya yo terminé esa relación. Yo no quiero nada con ese hombre porque yo he sido demasiado maltratada por él. Y no, tampoco se haya conforme de darme los maltratos que me ha dado. Me agarra, me acecha. Esa es la cámara suya para que... Me acecha y me agarra y me arrebata mi cartera con el dinero, mi celular, con todo mi... Me gustaría preguntarle a usted, ¿qué tiempo de relación tiene usted, tenía usted con esa persona y de quién se trata esa persona? Esa persona le llama José Patricio Javier Tapia de Guaygui. José Patricio Javier. Javier. Apodado... En Guaygui vive. No, pero el alias, alias qué, ¿cómo le dicen el apodo? El alias de qué, Pulingo que le dicen. Pulingo, alias Pulingo. En Guaygui le dicen. En Guaygui. Sí. Entonces, Pulingo, usted tenía esos cinco años con él, con Pulingo. Sí. Pues, Pulingo, ¿cómo se mostraba al principio de la relación? Acérquese al micrófono. Ese señor todo el tiempo me maltrató a mí. Nunca tuve felicidad con él. ¿Cómo qué tipo de maltrato le daba Pulingo a usted? Golpe me daba. Me rompía mi trate. Pero él toma o él... ¿Qué vicio tiene? Bueno, pues supuestamente dicen que él es de todos los hombres que dicen. ¿De todos? ¿Qué le usa de todos? Pues, Pulingo, usted en qué tiempo ya comienza a reaccionar a decir, mi vida corre peligro, yo no puedo sostener esta relación, este hombre va a acabar con mi vida y las cosas que él le hacía. Yo tengo mucho tiempo aclamando a la justicia que ese hombre, yo no lo quiero que me den, por ejemplo, que me den una orden de alejamiento para que no se me acerque a mi casa y no me la dan. ¿Y no me la dan? ¿Por qué no se la dan? No me la dan la orden de alejamiento. ¿Dónde usted ha ido? ¿Dónde usted ha ido? Yo iba ahí a la... ¿Cómo le llamo? ¿Atención permanente? Atención permanente. O sea, frente al Casino Central en la Profesor Juan Bosch. Sí. Ok, en la Profesor Juan Bosch. El último caso, ¿qué fue que yo con usted? Usted vino aquí en llanto, en lágrimas. Claro, deprimida porque me dejó... ¿Usted se siente deprimida? Claro. Él me dejó sin dinero, me dejó sin nada, absolutamente ni para comprar una bolsa de agua a mis hijos. ¿Y cómo se dio ese hecho? ¿Cuándo fue? Ayer, como a las once y media. Cuénteme, ¿cómo sucedió eso? Yo iba caminando, o sea, yo me desmonté de un motor en frente de la casa de mi hija en el paraíso. Y cuando él vio, como que yo me desmonté, me estaba acechando. Y vino con el agua, rapidísimo, a tirarme el agua encima. ¿A tirarle el agua encima? Y se subió por el contendo donde yo estaba. Y yo le quité, me agarró y me le echó mano a mi cartera y se la llevó. ¿Y se la llevó? Sí, me mordió para que yo le entregara mi cartera. ¿Le procedió a darle una mordida ahí? Sí. ¿Y la arrastró también? Sí, la arrastró. Yo estaba golpeada, pero no se nada. ¿La arrastró también? ¿Y qué le dice él a usted? ¿Cuáles son las palabras que usted me dijo? Oliver, yo estoy desesperada, ya yo no encuentro qué hacer. Mi vida se ha vuelto un desastre. ¿Qué palabras le dijo él? Él ha acabado con mi vida. Mira, yo no duermo con un dolor en mi espalda. Cada vez que me lavan los golpes, en los pulmones y aquí en la nuca. Ahí, detrás, en la cabeza. El último golpe que me dio hace como tres meses, fue ahí. Me dejó tirarle. ¿Y quién le dijo que le iba a matar? Siempre lo que dice es que me va a matar, que me va a matar. Y no me deja impar. El teléfono, cada vez que compra un teléfono, me lo lleva. ¿Usted lo quiere a él? No, yo no. Si él le pediría perdón a usted. No, jamás. Y después que se le dé la orden de arresto, ¿usted va a ir para que lo suelte? No. No, jamás. Su familia, que a mí no me andan detrás, porque son ellos. ¿Cuántos años tiene esa persona? ¿Cuántos años? Así es. Él tiene como 52 años. 52 años de edad. Nancy, tú como Ministerio de la Mujer, ¿qué ayuda le podemos brindar a ella? Y mira cómo tú viniste, dejaste de tu trabajo y llegaste aquí. Sí, buenas tardes. Realmente nosotros... Damele audio bien a Nancy, que se escuche bien. Nosotros tenemos una responsabilidad como mujeres, como Ministerio, de seguir salvando vidas. Estamos en una ola que estamos alarmantes. Tantos crímenes, tantos feminicidios. Y nosotros somos los responsables, yo, de este tipo de personas. Desde la institución del Ministerio de la Mujer, con la ministra Yane Camilo, nos ha designado de que tenemos que asumir nuestros roles. Nosotros como abogados, y además guía en un departamento de psicología, en nuestra oficina, le vamos a dar asistencia. Usted no está sola, doña. Ok, gracias. Nosotros asumimos la responsabilidad de darle su asistencia. Este es nuestro compromiso, como mujer y como ministerio. Nancy, porque la vamos a llevar a atención permanente, viene una patrulla de la policía. Sí, sí. Entonces, nosotros no queremos que ella vaya a su casa, porque si ella va a su casa, y él está suelto, la va a matar. Nos vamos a ir a la fiscalía de violencia de género. Vamos a trasladarnos ahora ya. Acaba de llegar la policía. Gracias a Dios. El comandante Cabrera, el comandante Cabrera, que inmediatamente resuelve. No es bulto, Heidi Fernández. Tengo todos los datos del señor, ya tenemos. Que ha hecho un gran trabajo como relacionista público. Entra, Heidi. Ven, Heidi, ven por acá. Miren, a continuación me van a descargar. Ya tenemos. La foto. Tenemos la fotografía ya. La policía de inmediato se va a prestar a buscar el elemento. Y ya vamos directamente. Atención a la mujer. Ve, la fiscalía también. Vamos a presentar la foto para decir el siguiente dato. Dice, tiene un número de teléfono que está a nombre de él, con fecha 22 de julio del 2014, que todavía lo tiene. Y aquí tenemos los nombres, pero vamos a esperar en lo que Heidi nos habla, la fotografía con todos los datos. Gracias a Dios. Heidi, usted como parte de la policía, el comandante Cabrera, que inmediatamente le llamamos, están aquí presentes. Bien, Oliver, saludarte a ti, agradecerte a ti, a Heidi, a este equipo, Nancy, mi amiga del arma, bendiciones. Estamos aquí por un llamado del coronel Cabrera Almanzar, donde nos envió el comandante policial de La Vega para acompañar a esta dama, a la unidad de atención a la víctima, para que ella ahí, pues, pueda hacer la denuncia correspondiente, para que las autoridades, pues, ya emitan la orden de arresto para salir en busca. Mírenlo ahí, aquí tenemos al señor José Patricio Javier Tapia. De sus expedientes, tiene la mayoría de sus carnets tan vencidos. Sin embargo, como la investigación es exhaustiva, gracias a Dios, se logra todo. El número de teléfono lo tenemos a mano, que se lo vamos a pasar a la policía para que puedan también ubicarlo. El nombre del completo, Heidi. Aquí tenemos a José Patricio Javier Tapia, alias Pilingo, era como le decían, trabaja a Carreo, tiene un vehículo, me dicen que tiene una camioneta roja, supuestamente. Él es precisamente de allá arriba, porque él no es de aquí, es de Guayguí. Y él baja de Guayguí y se va en la noche muy tarde. Esta es la información que tengo y que trabaja en las Carmelitas, ¿es cierto? Sí, señora. Heidi. El coronel Almanzar preocupado por esta situación y con lo que está pasando últimamente con las féminas, con las mujeres que a veces están desaparecidas, que muchos casos que han consternado, no solamente a la vega, sino al país. Pues vamos a acompañar a esta dama, a la unidad de atención a la víctima, para dar seguimiento a este caso, inmediatamente activar a los miembros tanto de la DICRIN como de la Policía Preventiva para buscar a este señor para que pague por los hechos que la dama le imputa. Aquí hay un dato importante para que sepan, tiene una ficha, supuestamente estuvo preso varios años, no sé de qué es la ficha, lo investigará la policía. ¿Un registro policial? Sí, tiene un registro policial que me han enviado. Este programa tiene, cucutea todo este programa, dile, Heidi, es cucuteado por todos los lados. Bueno. No tenemos nada en contra de esa persona, pero ella le imputa un hecho y pues él tendrá que presentarse porque tenemos que protegerle la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.